¿Qué reclamas? ¿Qué es la asamblea constituyente? ¿Qué es la asamblea constituyente? ¿Qué es la asamblea constituyente? La asamblea constituyente es que tienen que tomar los que son abogados, que son conocidos. ¿Qué es la asamblea constituyente? Te pregunto. ¿Cuántos artículos tiene la constitución para finalizar? No sé, señor. No soy abogado tanto. Estás pidiendo cambio de constitución y asamblea constituyente y no sabes nada. Entonces, ¿cómo pretendes hacer cambiar algo que no conoces? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Solamente te voy a decir... ¿Pero cuántos artículos tiene la constitución? ¿Has leído la constitución? No he leído completo. No sé cuántos. ¿Cómo quieres cambiar la constitución si no lo conoces? ¿Cómo que no lo conozco? Lo has visto nomás, pero el fondo. ¿Sabes cuántos artículos tiene? No, 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 no conozco al fondo. Tendré que verlo. Tendré que agarrar cuántos es, pero con justo derecho. Pero sí te puedo decir... No, no, escúchame, pero... ¿Qué justo derecho vas a tener si quieres cambiar algo que no conoces? ¿Ignoras? No, no ignora, señor. Ignora. Usted ignora nuestro derecho de clama. ¿Cómo? Acabo de decirte, el 90% de ingreso de Cusco, doctor, ¿acaso qué? ¿En qué me beneficio? En nada. En el estándar de reactiva Perú, ¿a nosotros? ¿En qué nos beneficia? ¿Tenemos...? ¿Quién se beneficia? ¿Ya? ¿En qué nos beneficia? En nada. ¿Quién se beneficia? En Lima. ¿A quién lo mantiene? ¿Quién lo mantiene? El sur lo mantiene. ¿Quién lo mantiene? ¿A quién lo mantiene? A los que están acá. ¿Y qué hacen? Claro que sí. Si no sabes qué es cambio de constitución, no tienes... ¿Qué es el concepto de Asamblea Constituyente? Entonces, ¿cómo pretendes cambiar y culpas a Lima? Porque los cavieres... ¿Qué es cavier para ti? Cavieres, esos son los que satanizan. ¿Satanizan? ¿Satanizan? ¿Ya? Los cavieres, los que satanizan, ¿ya? Cuando nosotros reclamamos, nosotros no podemos...